hola pittys bueno hoy tenemos un vídeo diferente mi marido me va a hacer preguntas sobre bueno pues mi experiencia como novata con una camper y no sé qué me va a preguntar la verdad o sea que no sé ni yo está bien pues vais a tener un vídeo súper divertido pittys porque vamos va a ser en blanco estamos de ruta deciros estamos aquí dentro porque está lloviendo y hemos pensado en hacer este vídeo porque pueden haber muchos novatos como nosotros y que algo pueda servir de ayuda pues nada cuando quieras pues por ejemplo que te ha motivado a este tipo de de ruta de vehículo para salir de fin de semana tú yo era anti no anti pero yo pensaba que esto a mí no me iba a gustar y muchas veces el que llevaba mucho tiempo queriendo miraba vídeos y me daba mucho la lata mira qué chulo mira qué chulo yo qué dices qué dices yo te esperaré en un hotel o sea que tú y qué tal la experiencia bueno que no lo cambiaría por nada o sea me ha sorprendido a mí misma porque es que me encanta o sabes que me encantan fantástico y porque una camper van y no una camper o una autocaravana bueno porque aquí tuvimos tela porque yo quería una autocaravana por amplitud él quería camper y bueno él quería en sí la camper auténtica o sea tipo california no pero yo quería un cuarto de baño pitis para mí no sé es una cosa imprescindible porque yo qué sé para mí era imprescindible entonces por eso tiraba más para una autocaravana hasta que entramos y vimos pues una una camper van y vi que tenía lo mismo que una autocaravana pero con una ventaja nosotros no queríamos límites a la hora de meternos en cualquier sitio con una autocaravana tienes más límites entonces luego pensando también lo que me dijiste tú sobre humedades que es como una caravana que pueden yo que sé que esto es un coche parece que sea más resistente y fue ver esta y me enamoré de ella y la verdad es que hoy en día no la cambio por ninguna autocaravana es más es que cuando las veo me gusta mucho más la furgo pero tiene más amplitud sí pero es que no necesito más o sea tengo lo que necesito no en ningún momento le he echado de falta tener más espacio o sea hemos llegado a estar cuatro personas aquí dentro y he estado bien o sea no 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 la cambiaría por una autocaravana ni perfilada que eran las que a mí me gustaban y todo no la cambiaría por ninguna autocaravana a ti te gustaba la integral y eso la integral sí que bueno claro entras en una integral y tiene un comedor pero es que no no necesito más para nosotros dos y aunque fuéramos cuatro hemos estado cuatro cenando aquí y hemos estado súper bien o sea es que no no la no me quedo con la con la furgo y los pros y los contras contras no he encontrado ninguno se puede decir lo único de estar pendiente del agua eso sí que me tiene un poco obsesionada de cuánta agua nos queda y estar calculando el agua que se gasta es lo único por lo otro por lo otro ha sido todo no tiene nada que ver lo que yo me imaginaba con lo que lo con lo que es ah vale o sea es mucho mejor o sea en contras no he encontrado nada nada a todo el mundo les diría para experiencia que no se lo piensen tanto como nosotros nos lo hemos pensado bueno ya está en todos los vídeos de mar y que no se lo piensen tanto como nos lo hemos pensado nosotros porque hemos estado durante mucho mucho tiempo nos daba un poco de miedo porque sinceramente no es una cosa barata y nos daba miedo el paso pero ojalá lo hubiéramos hecho mucho antes que más que más de que que más que más que más que más que más que más que te pregunte ah pues que me organizo súper bien aquí que también era un miedo de si me sabría organizar a la hora de cocinar hemos llegado a hacer la comida para cuatro o sea que muy bien no solamente comemos latas o sea he llegado a cocinar aquí cocinar y muy bien a la hora de lavar los platos además cada fin de semana que salimos pues es aquello que dices ay mira pues esto me va mejor aquí esto me va mejor allí y es que súper bien o sea es que sería capaz de hacer un cocido de navidad aquí yo qué hechas de menos estar aquí no estar en otro sitio nada pregúntame qué he hecho de menos durante la semana de no estar aquí y te diré todo qué hechas de menos durante la semana qué hechas de menos durante la semana todo esto mi casa mi casa con ruedas nosotros veíamos vídeos bueno yo sigo varias familias que cuando se jubilan pues se van a vivir con sus autocaravanas y yo siempre decía yo no podría yo no podría hoy hoy en día os digo que sé que podría pero sobradamente es que además lo haría vamos sin dudarlo sin dudarlo lo haría y cuáles son tus proyectos de futuro con la camper van pues viajar viajar mucho ir a sitios que teniendo perros no será imposible y con ellos pues poder ir a donde nos apetezca bueno mi plan más cercano es semana santa que me quiero ir a nerja y bueno pues este es el más cercano luego tenemos otro pensado para el verano que viene pero bueno falta mucho ya os lo iremos contando cuando falte menos y porque a nerja ahora quiere que os ríais un poco de mititis porque a nerja porque soy una fan de verano azul venga sí soy friki soy una fan de verano azul y es que voy a llorar cuando entre en nerja y vea los sitios que salen en la serie y vea el barco de chanquete y vea todo esto me muero de ganas es un sitio que me hace mucha ilusión ir a los sitios pues que veíamos en esta serie ya está ya se han reído y después después que y después de nerja el otro sueño o algún otro fin de semana me da igual si es que cuando llega el fin de semana siempre me dice ¿dónde te hace ilusión ir? me da igual o sea es que me da igual a mí me hace ilusión ir a cualquier sitio no tengo hombre otra cosa que me hace mucha ilusión es llegar a embarcarla en un barco y llevarme la misla de Ibiza eso está claro que también es un sueño que tengo de podérmela llevar a Ibiza y que pise tierra ibifenca ¿qué más? ¿cómo que qué más? ¿qué más quieres que te pregunte? ¿y a ti qué te parece la experiencia? yo ya lo que quería él tenía miedo de que yo me agobiara sobre todo a la hora de dormir que lo viera pequeño porque no es que tenga claustrofobia pero sí que los sitios pequeños pues a veces me agobian un poco o verme muy encerrada y él tenía miedo de que me pasara esto incluso cuando ya estábamos decididos me decía seguro que no te vas a agobiar seguro que no te vas a agobiar y la verdad es que no incluso duermo en la parte de donde están las puertas que podría dormir en esta parte que queda más abierto y no desde el primer día me he puesto a dormir allí y es mi sitio y duermo súper bien o sea que no, no me he agobiado para nada como que todos los vídeos abres la ventanita y sales ayudando de la cama sí, sí me encanta levantarme y bajar la persiana y ver el paisaje que tengo eso sí me encanta pues bueno te despides de todos me despido de todos diciendo una cosa que cuando ahora veníamos íbamos circulando le he dicho yo a mi marido ¿te das cuenta que esto es nuestro tesoro? y realmente Pitys es la conclusión esto es nuestro tesoro o sea podríamos dejar muchísimas cosas que tenemos las podríamos dejar y no nos importaría pero esto ¿no? sí, claro esto vamos ya os digo nuestro tesoro es nuestra hippie que en breve os haremos el vídeo que me estáis ya pregunto o sea me lo estáis pidiendo que os enseñe a hippie por dentro os iba a grabar hoy el vídeo pero está lloviendo están los perros aquí dentro hay barro por el suelo porque esto es inevitable ¿vale? y quiero grabarlo que esté todo perfecto bueno ya podéis ver aquí la decoración que tengo de Halloween y que nada que en breve os grabaré este vídeo y que nada corazones que espero que os haya gustado y ya que no la habéis visto la habéis oído al Pity Mayor que ya es mucho vamos poco a poco si os ha gustado darle a dedito arriba a los que no estáis suscritos suscribiros que veo que me veis muchísima gente mis vídeos y no os suscribís pero no lo hagáis esto darle a la campanita y cada vez que yo suba un vídeo estaréis al día de todo ¿vale? os quiero Pitys